La acción ya comenzó Un, dos, tres Yo soy EXTREM, baby Hoy te hará una vez para mí Tu tiempo de mañana va a mandar tu ir Tu no nos prepara, se lo van a deducir Tu no nos prepara, se lo van a deducir ya S-P-R-E-M-E Yo soy EXTREM Pura vida Yeah, 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 yeah Cause we don't move our lives And we can't hear it now Suena loca mi música A mi ritmo quiero y te grita Hey, hey Oh my god One, two, three Oh yeah Usaste EXTREM? Two, in action White, white, blue and black El EXTREM, one more time What I wanna do is fuck your body No te pongas así porque el Extreme llegó por ti Me salgo de control, llegó la hora de la acción Ya no me podrás parar, te tendrás que intoxicar Y en dos minutos treinta este lugar lo haremos estallar No juegues con la magia que te puedes quemar Tres, dos, uno, wizards extra Oh, 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 la 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 Nunca te vio, déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Soy Esim, yeah